Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el programa VideoBlaster Pro para el posicionamiento en YouTube, Google y las diferentes herramientas que trae para poder conseguirlo. Hola de nuevas, mi nombre es Goyo Gómez para los que no me conocen y en este vídeo tutorial vamos a analizar en profundidad el programa VideoBlaster Pro para el posicionamiento en YouTube y en Google. Vamos a ver también las diferentes herramientas que traen y cómo podemos utilizarlas. También quiero dar las gracias por el apoyo enorme que me estáis dando a este canal, deciros que estoy subiendo contenido a diario y que si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, por favor, ahora es el momento para que os suscribáis y darle a la campanita para que recibáis las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, pues ahora sí pasamos con el video tutorial. En la primera pantalla que estáis observando es el dashboard, el escritorio y esta sección del programa es para ver lo que está haciendo trending en diferentes países y además os da el volumen de búsquedas por mes. Pues por ejemplo, la primera de aquí, el estimado de búsqueda son 2 millones, más de 2 millones al mes. Casi Ángeles, que es una serie argentina, 100.000. Bueno, y así sucesivamente vais a ver, pues bueno, todos los nichos y los tópicos, palabras claves por países y el volumen de búsqueda que tiene cada uno. Si no sabéis lo que es, por ejemplo, como me pasó a mí con Casi Ángeles, le dais al botón izquierdo del ratón un clic y os aparece buscar la palabra clave, hacer un análisis de los competidores o abrir en un explorador. Bueno, pues le dais y vais a ver que aparece, pues bueno, de qué se trata. En este caso Casi Ángeles es una serie que por lo visto está la trending en Argentina y tiene más de 100.000 búsquedas. Entonces sería un buen nicho de qué hablar en YouTube. Pasamos a la siguiente sección que son keywords, una de las que yo más utilizo. Para este videotutorial vamos a usar el vídeo que yo ya tengo subido a YouTube, que es de Armada Digital y lo subí haciéndole SEO con este programa. Entonces yo lo que hice fue poner Armada Digital, seleccioné todas estas de aquí que estaban así vacías, las seleccioné todas y le di aquí al Play a buscar. Aquí como veis empezará a analizar los competidores, el resultado por búsqueda, te generará detalles de vídeo para el vídeo de YouTube, te generará el título, la descripción y las keywords también. Bueno, vamos a esperar a que termine. Bueno, pues ya he terminado de hacer la búsqueda y aquí nos muestra todas las palabras claves referentes con Armada Digital. Las ordena por ranking, que lo veis aquí, las podéis ordenar de mayor a menor, yo obviamente de mayor a menor, y por la cantidad de resultados o competidores, ¿vale? Que tenemos en los vídeos que ya hay subidos a YouTube. Pues bueno, aquí podéis ver toda la cantidad de palabras claves que os dan, ¿vale? Y de dónde provienen, la fuente de dónde provienen. Si es una long tail de competidores, si es simplemente una keyword, una palabra clave. Pues bueno, aquí, ¿qué es lo interesante? O sea, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Buscar que estén bien de ranking, como esta, 1018, y baja de competidores. Por ejemplo, 480 está muy bien, porque solo tienen menos de 10 competidores. La palabra clave esta sería, de long tail, sería, descarga cursos Armada Digital Grands, ¿vale? Esto es lo que está buscando la gente a tope, ¿vale? La siguiente sería, Arma Digital Depth Collection Agency, o Arma Armada Digital Descarga Mega, bueno, todo esto es lo que está buscando. Pues estas serían las palabras ideales, las palabras clave, para que pusieseis en el apartado de palabras clave de vuestro vídeo de YouTube. Yo lo que hago sería seleccionarlas así, vais seleccionando las que os interese, según os he dicho, por el ranking y por los competidores, simplemente le dais a copiar y las pegáis en vuestro, en la casilla de las palabras clave del vídeo de YouTube. Bueno, pues aquí no hay mucho más que ver, aquí ya estáis viendo todo lo que hay, cómo las organiza, cómo están por ranking, por resultados, por competidores, y bueno, hasta aquí este apartado de Keywords. Bien, ahora pasamos al apartado de análisis de nichos, que es este de aquí, solo lo podéis ver si estáis en Pro, en la versión del programa Pro. Aquí lo que os da es una lista de los competidores que hay por la palabra clave Armada Digital. Como veis, yo salgo el primero, posicionado el primero, pero no es así, lo podemos ver haciendo clic derecho en el icono de Google Chrome, ventana de incógnito. Aquí nos vamos a YouTube y aquí buscamos la palabra clave Armada Digital. Entonces saldrá, pues mira, como veis, vamos a ponerlo grande, yo salgo en la cuarta posición, 1, 2, 3 y en la cuarta. Primero sale Dani Yamazares, SEO gratis, y salgo yo aquí. Pero bueno, si podéis ver, este hombre, Dani Yamazares, el vídeo lo publicó hace tres meses, hace tres semanas, hace cinco días, ¿vale? Para que veáis la manera que podemos rankear un vídeo súper rápido con Videoblaster. Aquí a la derecha, como podéis ver, la palabra clave término de búsqueda Armada Digital, tiene una búsqueda alta y una competencia muy baja, ¿vale? Esto lo que facilita es el posicionamiento, no hay mucha competencia, tenemos más posibilidad de tener nuestro vídeo, pum, arriba, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía aquí, os muestra toda la lista de competidores que tenéis por esa palabra clave. Aquí, ¿qué podéis hacer? Pues analizarlos, podéis ver el número de visitas que tienen, los comentarios, los likes, si se han compartido en Facebook o en las redes sociales, cuando subieron el vídeo y a la hora que lo subieron, que es muy importante saber a qué hora suben tus competidores, está muy interesante para luego trabajarlo. Pues este lo subió a las 10 y media, el 22 del 4 del 2020, que soy yo, vaya. Luego este de aquí, el 5 del 4 a las 7 de la mañana. Bueno, y así va hirviendo. Pues por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? ¿Cómo usé esta pestaña de análisis de nicho? Me fui a este tipo, le di doble clic y me salen los detalles de este vídeo. Volví a poder ver el título que ha usado, la palabra clave principal, la descripción que ha puesto y las tags. Estos dos apartados de aquí te está diciendo cuántas veces ha usado la palabra clave principal en el texto de la descripción. Y este apartado de aquí te va a decir cuántas veces ha usado la palabra clave armada digital o derivadas en el recuadro de palabras clave del vídeo de YouTube. Básicamente esto es como yo uso esta parte de análisis de nicho. Cuando hayáis terminado de ver todo lo que es la descripción, lo que lo ha usado y todo esto de aquí, pues nada, le dais a cerrar y listo. Aquí los podéis organizar por views, de mayor a menor, por comentarios, de mayor a menor igual y así etc, 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 con los likes, bla, bla, bla. Yo lo que suelo hacer es por el SEO, evidentemente. Quien mejor está posicionado por SEO es del que yo voy a copiarme. También hay una opción muy, muy interesante que es la de ranking report. Le dais y vamos a ver, por ejemplo, el primer vídeo que ellos seleccionan como el que es el que mejor está posicionado, que evidentemente es el segundo que sale, me parece, ¿no? Entonces también te dice que es, en este caso te está diciendo ahora que es muy difícil salir en la primera posición en YouTube, que el ranking en la primera página es fácil, ¿vale? Como veis yo ya lo he conseguido, estoy en la primera página, pero no estoy el primero que me está diciendo que es complicado. Aquí a veces te dan unas recomendaciones de qué tipo o cuántas views deberías de tener, cuántos likes, cuántos comments, subscribers y Facebook shares, para poder llegar a posicionarte en la primera posición o estar en la primera página. En el caso de que hubiera backlinks, también se los daría aquí. Te daría una sección de backlinks, aquí abajo, donde pondría un listado de todos los backlinks, donde tú podrías ir, comentar, dejar un comentario en ese foro, o bueno, para generar backlinks y tráfico de otras páginas. Este apartado es muy interesante. Antes de empezar a hacer un vídeo o lo que sea, como yo os he dicho, buscar que está trending, cuando habéis encontrado una palabra interesante con VIQ o con VideoBlaster, después vais y la escaneáis y ves aquí. Aquí te está diciendo si es difícil posicionarlo en las primeras posiciones, si es difícil ponerlo en la primera página o no, y te guía para ver si esa palabra clave vas a ser capaz o qué tan difícil es ponerla en primera posición o en la primera página. Y bueno, en esta pestaña, pues no hay más que ver. Hasta aquí la sección de análisis de nicho. Bueno, estamos terminando, vamos al apartado de Rank Tracker. Aquí le dais y os aparece totalmente vacío. ¿Qué es lo que tenéis que hacer y para qué sirve? Lo que tenéis que hacer es darle añadir vídeo. Aquí, por ejemplo, me voy a ir al vídeo mío de Armada Digital. Vamos a YouTube otra vez. Ponemos YouTube. Ponemos Armada Digital y lo que tenéis que hacer es copiar el link de vuestro vídeo. Os vais al programa, pegáis el link aquí. Aquí en las keywords, pues lo que tenéis que hacer es iros a las keywords de aquí con VIQ, las copiáis, os vais al apartado de keyword, las pegáis y le dais añadir ítem. Dice que ha añadido 20 vídeos, o sea, son el mismo vídeo, pero con diferentes palabras clave, que son las que yo le metí aquí. Y ahora lo que tenéis que hacer es darle a actualizar aquí. Una de 20, empezar a actualizarlas y nos va a empezar a dar en qué ranking está por la determinada palabra clave que hemos puesto. Y aquí ahora mismo, pues por ejemplo, la Armada Digital. Vamos a ver. Aquí, como veis, es el vídeo. Todos estos son el mismo vídeo, que es el mío. Y aquí las diferentes palabras clave que yo lo he puesto. Bueno, pues dice que para la palabra clave, Armada Digital, curso, estoy posicionado en la tercera posición. Pues esto también lo voy a comprobar. Vamos a comprobarlo. Vamos, Armada Digital, curso, y me dice que estoy en la tercera posición. Efectivamente, salimos en la tercera posición. Esta de aquí dice que Armada Digital, Dev Collection, Agency, sale en la primera. Mira, vaya, pues yo no lo sabía. Armada Digital, aquí ponemos Dev Collection Agency, y mira, sí, en la primera posición, ¿vale? Pues bueno, así podéis ir viendo. A ver, ¿qué otra primera posición estoy? Armada Digital, descargar Mega. Vamos a ver. Armada Digital, descargar Mega. En la segunda. Ahí se ha equivocado, ¿vale? Ahí se ha equivocado. Dice que estoy en la primera, pero estoy en la segunda. Y Armada Digital, Mega. Vamos a ver. Armada Digital, vamos a quitar esto de aquí. Y le damos. Y estoy en la segunda también, ¿vale? Me dice que estoy en la primera, pero estoy en la segunda. Pero bueno, primera, segunda, estamos ahí bien posicionados, ¿vale? Esta que está en la tercera, con experiencia Armada Digital, descarga curso Armada Digital. Pues bueno, las palabras clave que yo le he puesto en el vídeo, aquí me están dando el ranking de dónde están posicionadas en YouTube. El Previous Ranking no me lo da porque es un vídeo nuevo. The Best Ranking me dice que en el 3, aquí, que no estoy en ningún top con Romualphons. O sea, esa palabra clave perfectamente la podría quitar. Y en Rank de Google me dice que no estoy en el top 50, ¿vale? Porque yo realmente el focus, el interés de la palabra clave lo he tenido para YouTube, no lo he tenido para Google. O sea, no he estado haciendo búsquedas que me posicionen en Google porque no tengo nada en Google. Simplemente tengo el canal de YouTube, que está bien aparecer en las primeras resultados de Google, pero esta palabra clave Armada Digital en Google hay un montón de competidores y tenemos a Romualphons que está el primero y el segundo, Dani Llamazares que le está haciendo un muy buen SEO a esa palabra. Entonces yo no quiero competir con ellos en Google. Lo que quiero es competir en YouTube, que por eso estoy ya en la tercera posición. Pues bueno, te dice el Previous Ranking en Google, el Best Ranking en Google y es el último check-in que se hizo. Hace dos minutos, hace un minuto, le podéis volver a dar a actualizar todos los vídeos. Va a hacer una actualización y a lo mejor le cambia. Ves, Goyo Gómez ha bajado al puesto 15. Romualphons Opciones Opiniones está en el 63. Pues bueno, lo veis, aquí te va dando, va actualizando absolutamente todo. Cuántos comentarios tiene aquí, podéis seguir yendo para acá y aquí ves las views que tiene este vídeo. All views, bueno, sí, all views. Vídeos en Google, no tengo, vídeos en Google. Y aquí te da una nota, pues bueno, de lo que hay. Vamos a ver si esto se puede ganar más. No, no lo puedo ganar más. Pues bueno, hay una nota. Pues bueno, me imagino que con las palabras clave que están asociadas a esa palabra clave que ha hecho la búsqueda aquí. Armada Digital Curso, pues esa está asociada también a Goyo Gómez, Armada Digital, Armada Digital Opiniones, como podéis ver, y todas esas. Bueno, esto de ranking está muy interesante. Lo primero, para probar si nuestro vídeo realmente lo hemos posicionado, como hemos visto antes. A mí me decía que Armada Digital descargar gratis la tenía en la tercera posición y estaba en la tercera. Bueno, más o menos para ver si estoy bien posicionado o no con esta herramienta. Bueno, pues hasta aquí el programa de Videoblaster Pro. Como habéis visto, pues hemos repasado todas las pestañas. El escritorio, con los trending, por país, por búsquedas. Hemos visto el apartado de keywords para analizar todas las palabras clave que podemos usar. Hemos analizado detalles de vídeo, donde nos dan títulos, descripciones, palabras clave, más selección de títulos por si queremos cambiarlos, sugerencias para la descripción y más palabras claves aquí. Hemos visto también el análisis de nichos. Hemos visto primero en profundidad quién son nuestros competidores para la misma palabra clave. También hemos visto un ranking report, donde nos dice si esa palabra clave va a ser difícil posicionar en las primeras posiciones, si va a ser difícil ponerla en la primera página, etc, etc, etc. También hemos visto que nos puede dar una recomendación de backlinks sources, una lista de backlinks donde podemos ir a los links y publicar un artículo, un comentario, en un post, en foros, bueno, esto, todo esto, en este caso, para esta palabra clave no me lo da, pero sí lo hay. Y también hemos visto lo que es el Rank Tracker, que es cómo hacer un tracker, un tracking de tu vídeo o de un vídeo de un competidor, donde vais a ver en qué ranking tiene posicionadas las palabras clave, podéis analizarlas, podéis copiarlas, bla, 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 yo creo que habéis pillado ya la idea, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias por estar conmigo aquí, por favor, si no lo has hecho todavía, suscríbete ahora a mi canal para recibir más vídeos y más material de este tipo, este contenido, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que haga una nueva publicación, si te ha gustado este vídeo, déjame un like y si no, pues déjame un like también, ¿no? que más da, si es gratuito, y poco más, no hay nada más que explicaros, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete!